Un saludo a todos nuestros amigos televidentes de Entera. En este momento me encuentro con el Dr. Luis Miguel Lozada, el exdirector de Confamiliar. Doctor, estamos en el lanzamiento de la app de Confamiliar que definitivamente va a brindar beneficios a todos los usuarios. Sí, la verdad que a través de un desarrollo tecnológico que hemos hecho con ingenieros huilenses, con aprendices del SENA huilenses contratados por Confamiliar, con funcionarios de Confamiliar, hemos logrado este desarrollo que nos permite facilitar el acceso a muchos de los servicios que hoy presta la Caja de Compensación Familiar del Huila, principalmente la información que tienen todos nuestros afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Mediante un proceso sencillo de nuestros aparatos móviles podemos acceder, registrarnos y acceder al saldo que tenemos día a día en cuanto al subsidio de cuota monetaria, pero además podemos acceder a todos nuestros servicios a un nivel informativo que presta la Caja de Compensación Familiar. También podemos erradicar las PQR que a diario se nos entregan aquí en las instalaciones físicas de la Caja de Compensación a través de esta aplicación. ¿Cuántas familias o cuántas personas se van a ver beneficiadas con el uso de esta aplicación? Es decir, van a poder tener literalmente a la mano todos los productos y servicios que ofrece Confamiliar. En cuanto a la cuota monetaria, más o menos 30.000 afiliados que son las cuotas que nosotros mensualmente pagamos. Bueno, doctor, hagámosle una invitación a las personas para el uso de la aplicación. Sí, aquí quiero invitar a todo el sector empresarial del departamento del Huila, a todos nuestros afiliados a que hagan uso de esta herramienta tecnológica. Nosotros vamos a estar capacitando directamente a través de nuestra página o acá en nuestras instalaciones de la Caja de Compensación Familiar para que de una manera fácil, práctica, puedan acceder a estos servicios. Con los tiempos que hemos visto hoy, en un minuto, uno ya puede registrarse en esta app. Bueno, así es, ya escucharon al doctor director de Confamiliar. Todas las personas interesadas, realmente es muy sencillo, simplemente ingresan, ya sea desde un smartphone o iPhone, a descargar la aplicación y empezar a hacer uso de los beneficios que trae consigo esta. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de EnteraT. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Se va a dar una corrupción, el doctor Harold Salamanca, coordinador de Mercadeo Corporativo de Confamiliar. Doctor, me parece de verdad algo supremamente importante, interesante para todos los afiliados de la Caja porque es algo para hacer y solucionar la vida así de fácil. Cuéntenos un poco acerca, para complementar esta nota, de esta nueva aplicación. Realmente que identificamos desde el área de servicio al cliente de la Caja la necesidad que había de que los afiliados contaran en un solo sitio con toda la información de tarifas, de horarios, de ubicación de todos los productos y servicios de la Caja, que incluso a nosotros como funcionarios en la calle nos preguntaban y no teníamos a mano esa información. Entonces decidimos en un convenio con el SENA desarrollar una aplicación para teléfonos inteligentes y fue así como hace seis meses iniciamos este proceso y al final dimos con un producto que, como veíamos en la nota anterior, tiene la posibilidad de tener a todos los afiliados y a las personas que requieran información de la Caja, con un solo clic pueden tener toda la información de productos y servicios de la Caja. Y con un plus, con un adicional y es que además pueden consultar allí en tiempo real cuál es el saldo de la cuota monetaria de los afiliados que tienen derecho a ello. Bueno, me surgen varias preguntas y una de ellas, ya usted lo mencionaba hace un momento, hablamos de que esta aplicación la puede descargar todas las personas o es solamente para afiliados. Importante pregunta, esta aplicación está disponible en las tiendas tanto para teléfonos Android como para teléfonos iOS, totalmente gratis en las tiendas respectivas y pueden ser descargadas por cualquier persona siempre y cuando tengan la posibilidad técnica del teléfono inteligente. Y lo otro también que veíamos en la nota es que vamos a hacer jornadas especiales con nuestro grupo de asesoría empresarial para que los afiliados o las personas que requieran el apoyo para que la descarguen y aprendan a utilizarla, pues van a estar disponibles para que esta aplicación se difunda, que es el interés de la caja y que todas las personas ojalá puedan tener acceso a ello. Bueno, entrando también en la onda de la tecnología porque hoy todo lo que tiene que ver con publicidad, con diferentes temas empresariales, pues van directamente al celular, al teléfono celular, aquí encontramos absolutamente todo. Doctor Harold, algo también importante, absolutamente todo lo que tiene que ver en temas de servicios que ofrece con familia, lo encontramos en esta aplicación, temas escolares, temas de los supermercados, del tema hotelero, todo lo encontramos allí en la aplicación. Quisimos que en una sola aplicación estuviera absolutamente todo el portafolio de servicios de la caja, tenemos información de supermercados, de crédito, de salud, incluso hay, en los centros vacacionales tenemos videos 360, hay última tecnología allí para que las personas hagan recorridos virtuales y también tenemos ahí todo el tema de erradicación de PQR y servicios de clientes, es decir, todos los servicios de la caja a la mano de los afiliados, a la mano nomás de descargar la aplicación en su teléfono inteligente y como decíamos anteriormente, acceso total a toda la información. La idea es que esta aplicación se vuelva interactiva en un tiempo muy cercano, en ese momento tiene capacidad para interactuar el tema de PQR, el tema de cuota monetaria, pero con el tiempo la idea es que haya una interacción mayor y que permita que algunas diligencias que hoy se hacen en la caja de comprensión familiar se puedan hacer a través de esta aplicación. Uno de nuestros televidentes hace una pregunta muy interesante, el doctor Harold, y él dice que si hay posibilidad de hacer consulta y todo el tema que tiene que ver con los subsidios de la caja de compensación. En ese momento la consulta que tenemos habilitada es el saldo de la cuota monetaria, que era una pregunta muy frecuente que hacían nuestros afiliados y que causaba aglomeración en con familias, sobre todo los días del pago de subsidios, porque las personas tenían que hacer filas en dos o tres pantallas que teníamos disponibles para ello. Por el momento, como dije anteriormente, está habilitada la consulta de saldo, pero próximamente pondremos este desarrollo todas las consultas que se puedan hacer por un portal que nosotros tenemos que se llama Consulta en Línea, que permite a los afiliados, mediante acceso por la página web de la caja de compensación familiar, hacer ya otro tipo de consultas más avanzadas, como es mirar cuál es el estado de los pagos de la cuota monetaria, no solamente el saldo, mirarlo como un extracto más detallado, hacer afiliaciones, solicitar certificados de afiliación. Entonces la idea es que todas estas aplicaciones que hoy tenemos en este link que se llama Consulta en Línea puedan también manejarse a través de esta aplicación. Bueno, perfecto. Yo creo que es un tema muy interesante para todos los asociados, afiliados de la caja de compensación, pero también para los que no, para poder ingresar allí a esa aplicación y conocer un poco más acerca de todos los servicios que ofrece la caja de compensación. Doctor Jaro, la gente que ya está afiliada, las personas que están viendo esta nota, que requieran información sobre esta aplicación, ¿dónde la pueden conseguir? Nosotros hemos puesto mayor información en nuestra página web, hay información suficiente, pero si lo que hay allí no les satisface, como dije anteriormente, estamos prestando atención personalizada en las empresas con nuestros equipos de asesoría empresarial, estamos también apoyando lo que va a ser el pago de la cuota monetaria a partir del 2 de octubre en el supermercado de confamiliar, que es donde habitualmente lo hacemos, y si no, pues que se aproximen a las oficinas de confamiliar en la calle 11, que ahí estaremos presos todos los funcionarios de la caja a brindar la información que se requiera, a facilitar la descarga de esta aplicación y a enseñarles para que hagan uso de todas estas posibilidades que tienen de tener la información de la caja a un solo clic. Doctora Harold, ¿esa descarga de esta aplicación tiene algún costo? La descarga es totalmente gratuita, como dijimos anteriormente, y la aplicación está disponible para teléfonos Android y para teléfonos que utilizan la tecnología IOS, que son los Apple. Bueno, pues hagamos la invitación a todos los televidentes asociados y no asociados a que se vinculen a esta nueva tecnología que ofrece la caja de compensación con Familiar del Willard para un mayor servicio a sus clientes y asociados. Bueno, reiteraré la invitación para que descarguen esta aplicación, tengan a su mano toda la información de la caja, todo el portafolio de servicios y lo más importante es que esta aplicación se está actualizando de manera permanente y en tiempo real con todas las noticias que tiene la caja, con todos los eventos que estamos organizando y además tienen la posibilidad de que a través de esta aplicación podemos enviar mensajes en tiempo real también para nuestros afiliados, por ejemplo, cuando hemos empezado a hacer el pago de la cuota monetaria, cuando vamos a realizar eventos en el tema de crédito, en el tema de mercadeo, entonces la invitación es a que tengan a la caja de compensación familiar más cerca de ustedes y como dije anteriormente, a un solo clic pueden tener todos los productos y servicios de la caja de manera actualizada. Muy bien, pues muchísimas gracias, nosotros continuamos aquí con nuestro invitado, yo los quiero invitar para que veamos una nota y complementemos más esta información y vamos a ver cómo fue creada esta aplicación en una nota informativa de mi compañera Vanessa Buitrago. Hola, un saludo a todos nuestros televidentes de Intérate, en este momento me encuentro en el lanzamiento de la app de Confamiliar, caja de compensación familiar y estoy precisamente con Carlos Andrés Cuellar, él es el ingeniero, fue el ingeniero, uno de los aprendices, ingenieros encargados del desarrollo de esta aplicación. Carlos, bienvenido a Intérate. Gracias, muy amable. Bueno, hablemos de esta aplicación, ¿qué trae esta aplicación? La aplicación de Confamiliar Móvil es una aplicación totalmente completa, con toda la información, servicios. Esta aplicación muestra todo lo que ofrece Confamiliar, tanto lo de sus centros recreacionales, ya que cuenta con videos 360, imágenes, recorridos en 360 grados y toda la información de categorías, horarios y tarifas en cuanto a ellos. También encontramos la sección de cuota monetaria, en la cual con tan solo unos clics el usuario podrá consultar el saldo de su cuota monetaria, también la sección de eventos, en la cual el usuario estará informado de todos los eventos y noticias actualizadas de la caja de compensación. También pues con la opción de notificaciones, en el cual en algún momento si el usuario no está en la aplicación, podrá recibir una notificación para enterarse de que si hay un nuevo evento, una nueva promoción y pues Confamiliar estará al tanto con eso con sus usuarios. Carlos, hablemos particularmente del módulo de recreación. ¿Qué se pueden encontrar los usuarios de esta aplicación? En el módulo de recreación pues encontramos la sección de videos de YouTube, videos 360, un link directo hacia las fanpays, un link directo también hacia un recorrido de 360 grados que se desarrolló. La opción de poder hacer una llamada directamente con un solo clic, en la parte inferior podemos encontrar que con un solo clic nos vamos a comunicar directamente al centro recreacional sin necesidad ya de buscar en páginas web o en otros lugares, sino que con un solo clic nos podemos comunicar directamente al centro recreacional y también puedes ver los servicios horarios, tarifas y cuestión de alojamiento. Carlos, hablemos de las personas que hicieron parte de este gran proyecto en el desarrollo, son aprendices del SENA, ¿quiénes y cómo y en cuánto tiempo desarrollaron esta aplicación? Sí, pues en cuanto a aprendices fuimos seis aprendices, cuatro de programación de desarrollo de software y dos de multimedia y dos gestores de la plataforma Tecnopark y pues también la colaboración de parte del equipo de TI y directivos de Confamiliar que pues constantemente nos hacían sugerencias para pues hacer una aplicación muy bien hecha y amigable para el usuario. Háblanos acerca, hace un momento mencionabas que era importante, bueno digamos que la aplicación tiene algo importante y es el hecho de que si se hacen actualizaciones en el momento tanto digamos promocionales de la caja de compensación, los usuarios lo van a ver reflejado inmediatamente en la aplicación. Sí señorita, de hecho pues la idea fue esa al principio y pues se hizo una realidad de que pues a través de una plataforma web podemos modificar el 99% de lo que hay en la aplicación móvil, si en algún momento hay una reducción de costos o cambio de horarios en cuanto a centros recreacionales, a través de la plataforma web se hará inmediatamente y se puede actualizar, sin necesidad de tocar la aplicación, se pueden cambiar imágenes, actualizar videos, todo lo que queramos a través de una plataforma web que también construimos, lo podemos hacer y poder modificar, actualizar la aplicación móvil. Las personas que quieran, bueno sean beneficiarios de Confamiliar y quieran usar esta aplicación, ¿qué deben hacer? Sencillamente se dirigen a la Play Store o a Store, la descargan, recuerden que es totalmente gratuita, buscan Confamiliar una de un icono azul, es un iconito azul, la descargan y ya sin necesidad de nada más, ya podrán acceder a todos los servicios e información de la aplicación móvil. Bueno Carlos Andrés Cuellar, definitivamente pues el trabajo es impecable, felicitaciones a todos los aprendices del SENA por esta gran labor y muchas gracias por estar con nosotros en Entérate. Gracias, gracias a ustedes y pues invitados a que descarguen la aplicación y disfruten de los servicios de nuestra caja de compensación. Bueno ya saben amigos de Entérate, descarguen la aplicación y como lo dijo aquí el aprendiz del SENA, Carlos Andrés Cuellar, para que la descargan, para que compartan y se beneficien de todos los productos que trae la caja de compensación Confamiliar.